El empeoramiento de la situación socioeconómica de la provincia en la última legislatura autonómica bajo el gobierno de Alberto Núñez Fijo ha ocasionado un aumento del número de personas que se marchan al extranjero mientras se ha reducido la cifra de inmigrantes que llegan a la provincia. Así, hasta 2010 Aurense registraba un saldo migratorio positivo, con más entradas que salidas, lo que contribuía a paliar el grave problema de falta de relevo generacional derivado del fuerte envejecimiento. No obstante, tanto en 2011 como en lo que va de 2012 son más los que se marchan que los que vienen, con lo que el saldo migratorio se queda en negativo. En concreto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2011 se marcharon al extranjero 2.800 personas, mientras entraron 2.500. Al resto de España se fueron 5.500 y entraron 5.500 del resto de España. El balance tiene signo negativo, 293 residentes menos. Entre enero y septiembre de 2012 se marcharon de Aurense al extranjero 2.377 personas, si bien entraron 1.450. Con respecto al resto de España, hubo 3.930 salidas frente a 4.017 entradas. El resultado, una pérdida de 841 personas. El análisis de los datos muestra que casi el 45% de las personas que emigraron de Aurense al extranjero en 2011 tenían nacionalidad española. Por edades, la mayoría se concentra en el rango de entre 20 y 34 años.